Bueno, bonito y barato La Universidad del Valle del Cauca celebrará del 10 al 14 de mayo la décima semana de la expresión universitaria, actividad que contará con diversa programación cultural y deportiva. Nuestra periodista Valeria Avelandia Muñoz tiene más información. Adelante, Valeria. Marta y televidentes, en este momento me encuentro de la Universidad del Valle del Cauca, en la cual la próxima semana van a realizar la semana de la expresión universitaria. Y para hablar sobre este tema me encuentro con el coordinador de bienestar universitario, Adrián Piedradita. Bueno, Adrián, buenas tardes, bienvenido. Y hablemos sobre esta semana que van a realizar. Muy buenas tardes. Bueno, la próxima semana, el martes 10 al viernes 13 de mayo, vamos a realizar la versión número 20 de la semana de la expresión universitaria. Semana en la cual realizamos actividades académicas, culturales, deportivas, donde toda nuestra comunidad, estudiantes especialmente, realizan pues exposiciones de proyectos, tenemos conferencistas, donde pues hacen la realización de los proyectos. Bueno, ¿qué actividades en sí van a realizar? También escuchamos que van a haber unos foros. Sí, claro, para el día viernes 13 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar realizando el posconflicto. Es un foro el cual lo va a direccionar Gustavo Álvarez Gardezábal. Tenemos como invitados especiales Iván Cepeda, el senador de la República, del cual pues van a estar hablándonos acerca de eso, que se nos avecina pues lo del posconflicto de la Universidad del Valle de Cétula, pues va a organizar este evento para que puedan asistir y poder escuchar lo que se nos viene en los próximos meses. Bueno, ¿estas actividades en qué sede se van a realizar? Bueno, especialmente todas se van a centrar aquí en nuestra sede Villacampestre, esa sede donde estábamos en estos momentos. Aquí vamos a tener todas las exposiciones en los salones, aquí en el juego, en las instalaciones de la Universidad del Valle. ¿En qué horarios? Bueno, nosotros iniciamos desde las 8 de la mañana, más o menos hasta las 9 de la noche. Vamos a estar, de acuerdo a la programación, con nuestras actividades culturales y deportivas. Las actividades culturales las vamos a realizar el próximo jueves en horas de la tarde, a partir de las 5, más o menos hasta las 11 de la noche, igualmente el día viernes. Bueno, para estos foros que la gente desee participar sobre este tema del posconflicto, ¿qué días se van a realizar? Bueno, el foro especial del posconflicto se va a realizar el día viernes 13 de mayo, aquí en la instalación de la universidad, en nuestro coliseo cubierto. Bueno, las personas que quieran asistir, que no sean estudiantes de la Univalle, ¿pueden participar de esto? Sí, claro, la invitación es para toda la comunidad que pueda venir y observar las diferentes exposiciones, proyectos de investigación, las aulas de matemática, para todos los estudiantes de grado 11 también, las invitaciones que nos puedan acompañar. Es totalmente gratis, no tienen que cancelar ningún costo a nadie, es totalmente gratis para que nos puedan acompañar. Bueno, las personas que quieran averiguar la programación, que quiera venir a alguna actividad en especial, ¿a dónde la pueden hacer? Bueno, la programación va a estar disponible en la página de la Universidad del Valle, igualmente en las redes sociales, allí está la programación disponible para que él quiera observarla. Bueno, hagamos la extensión de la invitación entonces a todos los tulueños y Centro Valle de Caucanos, a que asistan esta semana a la expresión universitaria de la Universidad del Valle. Claro, la invitación es para, como lo decía nuestra compañera, a toda la comunidad tulueña que nos pueda participar, nos pueda acompañar en esta semana de la expresión que realiza la Universidad del Valle, no solamente a su comunidad estudiantil, sino también a toda la comunidad, entonces, cordialmente invitados. Bueno, muchísimas gracias y pues Marta Televidentes, él es Adrián Piedraita, Coordinador de Bienestar Universitario de la Universidad del Valle y que nos ha extensado la invitación para que participen de esta semana de la expresión universitaria. Esa es la información entonces que se registra, continúe en estudio con más información.